Hola, el día de hoy quiero compartirles acerca de un proyecto que tenemos en mente y que vamos a realizarlo para el mes de noviembre. Hacer entrega de unas sillas para los niños que asisten a las ludotecas. Quiero contarles un poquito de la experiencia. Este año estuve apoyando unas ludotecas que están a cargo de la parroquia San Pedro Pescador y se encuentran en ciertos puntos de los asentamientos humanos de Paita. En esas ludotecas asisten niños, no exactamente católicos, sino de cualquier credo y se les enseña lo que son a leer, a las funciones primarias de suma, restas, a colorear y lo más importante es a interactuar con ellos, darles el cariño, lo que necesitan también y también se les hace un acompañamiento a los padres, ¿no? para que puedan ir viendo ciertas problemáticas de los niños. Lo que pude evidenciar fue algo muy triste y es que por la gran cantidad de niños que asisten y como son de bajos recursos, no cuentan con el apoyo necesario. Por ejemplo, con el mobiliario, ¿no? Ellos usan sus sillitas de plástico, pero muchas de ellas ya se encuentran en mal estado y faltan sillas, entonces hay muchos, creo yo, más, casi el 50% o más que no tiene silla, entonces tienen que ponerse de rodillas o en el suelo o estar parados y haciendo así sus tareas o las labores que se les encomiendan. Entonces, de manera particular, vamos a llevar el apoyo, ¿no?, de llevarles, donarles esas sillas en lugar de llevarles una chocolatada, ya que estas sillas no solamente van a servir para esos niños sino también para más adelante los próximos niños que lleguen. Entonces, como yo sé y conozco su espíritu muy bondadoso, quisiera de todo corazón esta vez recurrir a ustedes y ver si están dentro de sus posibilidades colaborarme con una sillita, una o las sillas que quieran para estos niños. Pueden acompañarme el día de la entrega, podemos ir, no hay problema. Hay otras personas que a veces me escriben y me dicen que no tienen tiempo para comprar la silla y me pueden también transferir o yapear o entregar el efectivo. Obviamente todo transparente, yo les envío como siempre sus boletas y posterior al recojo de todas estas sillas, yo igual hago un video junto con los niños para que vean ustedes que se está realizando la entrega. Espero contar con su apoyo, con su ayuda y cualquier cosa me escriben, por favor. Se los agradezco desde ya y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.